... Nos filia un grupo de amigos que nos conocemos desde pequeñitos aquí en la ciudad de Plasencia, en Extremadura y que un buen día decidimos crear nuestra propia música aportando y uniendo los diferentes estilos musicales que teníamos cada uno pero sí es verdad que desde los últimos dos iscos y con el paso de los años pues hemos creado nuestra propia línea musical que nos hace diferenciarnos del resto de grupos Nos filia, yo creo, desde mi punto de vista creo que se basa en currar continuamente todos los contenidos que tenemos y que podemos ofrecer al público pero sobre todo, sobre todo, en disfrutar de cada momento que nos da esta experiencia tan bonita en la que nos hemos metido por suerte o por desgracia Tierra de Nadie es un disco más hecho desde dentro más hecho de las sensaciones que tiene una persona día a día sensaciones que todos podemos tener en algún momento sensaciones tan puras como el amor o como el miedo también o como la ansiedad cosas que a uno le marcan mucho y le llevan a hacer estas canciones ¿Y para nosotros qué supone el disco? Bueno, para nosotros supone, creo yo, que un poco el afianzarnos y el decir, bueno, este es un disco que ha resultado como queríamos realmente es decir, no moveríamos ni una coma de lo que hemos hecho porque es algo totalmente diferente a lo que podéis encontrar a nivel nacional son 10 canciones con mucha garra, guitarras con mucha fuerza que contrastan con mi voz que es más melódica, pero espero que eso nos eche para atrás porque no por eso las canciones pierden fuerza ni caña así que entrad en Spotify, buscad Norfilia, Tierra de Nadie y dejadlo sorprender 5 discos imprescindibles para nosotros porque nos han marcado un antes y un después tanto personal como colectivo para poder grabar la era del show y ahora Tierra de Nadie podría ser, por ejemplo, The Saperone of the Witness de Rage Again Hybrid Theory de Linkin Park el Peace of Mind de los Mayden y Apetit for Destruction de los Gas and Roses y la Teoría del Fuego de Desacate Hola, soy Chasca de Nosfilia desde aquí quiero invitaros a que os paséis por las redes de rock estatal y por las de Nosfilia en Spotify, Instagram y Facebook ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!